Bueno, nos han convocado junto con el Ministro de Primera Infancia justamente para que informemos en la competencia que tiene cada uno en el ámbito de la cartera al cargo para ver por las causas de los niños que han fallecido dolorosamente en Rivadavia, Banda Sur. Por lo que tiene que ver con el Ministerio de Derechos Humanos, las familias de los niños estaban dentro de los programas alimentarios. Estos son el programa específico de bolsones que se llama Focalizados para Comunidades Originarias que comprenden a niños entre 6 meses y 6 años. Y además también tienen el programa AIPAS, que es este programa alimentario donde las familias estaban cubiertas y donde además se da un adicional por cada uno de los hermanos. Ministra, antes de pasar a hablar con el Ministro, queremos consultarle novedades en el caso Tiago que ha tomado una gran repercusión, ¿no? Bueno, la justicia sigue investigando, lo que vimos es que ya hay una ampliación en cuanto a las imputaciones. Bueno, nosotros estamos a disposición, presenté a ambos fiscales, les di toda la información de los equipos técnicos que nosotros tenemos, se les ha informado también el apartamiento de los cargos justamente para no interferir en lo que tiene que ver con la investigación que se está llevando a cabo. Así que, bueno, justamente en ese sentido queremos que se investigue y hasta las últimas consecuencias lo que compete a mi área, lo que hice también es una investigación que se hace a través de un sumario administrativo para todos los responsables y también para las cabezas directas de los responsables justamente para ver el grado de responsabilidad. Gracias por ver el video.